¡Ja, ja! León subió al reloj, el reloj marcó, la amiga salió, y coridí, coridoc, y coridí, coridoc, Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió, y coridí, coridoc. Y coridí, coridoc, Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, tomate salió, y coridí, coridoc. Y coridí, coridoc, Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, y coridí, coridoc.